Bueno, pues todos recordamos la problemática que hubo hace unos años en torno a esta discoteca. Nosotros desde luego lo que creemos es que la ubicación actual no es compatible con la vida de un barrio y con el derecho al descanso del que tienen que gozar los vecinos y vecinas y por lo tanto nosotros consideramos que evidentemente no habría que volver a abrir esta discoteca. Nosotros estamos en contacto permanente desde el viernes pasado con los vecinos y vecinas de la zona que ya hoy lunes nos han confirmado que el fin de semana no han abierto en relación a este cierre cautelar que ha existido por parte del ayuntamiento pero en cualquier caso nosotros creemos que los vecinos y el ayuntamiento tienen que trabajar conjuntamente para que se mantenga en esa situación. Creemos que evidentemente este tipo de ocio nocturno de estas dimensiones no es compatible con el derecho al descanso de los vecinos de la zona y por lo tanto nosotras abogamos por la colaboración entre el ayuntamiento y los vecinos y para que entre todos se trabaje conjuntamente para desde luego seguir con la discoteca en cierre. Buena, perfecto.